Una de nuestras fortalezas es esa relación que tiene el centro con las comunidades, con los medios del territorio, los consejos comunitarios. Hemos tratado de entender junto con ellos ese papel que juega la biodiversidad y el desarrollo local. Así que nuestro centro, la verdad que toma este encuentro de actores de ciencia, tecnología e innovación que hoy hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología, muy importante, porque nos permite conectarnos, conocer qué está haciendo cada actor y así generar una red que permita fortalecernos. Como universidad, como departamento de Chocó, vemos a bien que estos tipos de eventos se mantenga en el tiempo y permita que no solamente sea venir a Bogotá, sino que también ellos vayan a los territorios y coloquen la realidad y poder generar entre todos ideas que permitan desarrollar y solucionar problemas en cada una de las regiones. Colombia, potencia de la vida.